En primera instancia, acatar lo que se aprobó en el último plenario de CONADU, o sea, en cuanto a la firma de la paritaria nacional, se levanta, por lo tanto, el paro que teníamos prácticamente por tiempo indeterminado, podríamos decir, pero no se levanta el plan de lucha, porque entendemos que eso es un aspecto, pero aún faltan otros aspectos, como es presupuesto universitario, como es definir que ese incremento que se da, que no es bonificable, pase al básico, pase a ser bonificable, por lo menos tiene que ser antes de la próxima paritaria, para que pueda ser tenida en cuenta, y que las cláusulas de revisión que se han planteado para noviembre, noviembre, diciembre y enero, febrero, se cumplan. ¿Las clases públicas, algunas ya tienen fechas concretas? No, 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 en principio no, las clases públicas las va a organizar, les vamos a dar un cronograma desde el gremio, clases públicas que van a ser temáticas inclusive, no solo con una visión de lo que nos está ocurriendo, que desde luego eso nunca va a faltar, pero van a ser temáticas de las asignaturas, y lo que se quedó aclarado es que el gremio las va a organizar, o sea, la gente va a pedir a través del gremio, quiero dar una clase pública tal día, tal día y nosotros vamos a organizar el lugar, la forma, todos queremos salir a los clubes de barrio, a las vecinales, en la municipalidad, en el gremio, en las plazas, en fin, tener una visibilidad y una presencia importante. ¿Cuál es la valoración que se ha hecho en esta asamblea sobre lo que fue la toma en la universidad? Esencialmente que ha sido una elección de civilidad, la toma no la decidimos nosotros, eso lo tenemos que aclarar nuevamente, pero yo creo que ya lo hemos aclarado muchas veces, pero fue una elección de civilidad en todos los sentidos, siempre todo se decidió en forma democrática y en forma amplia, estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste, en primera instancia se declaró que era una toma social, por lo cual todo el mundo podía participar, todo el mundo tenía voz y todo el mundo tenía voto, no era solamente de los estudiantes y cuando hablamos de una universidad abierta, de una universidad donde la sociedad nos puede interpelar, bueno, ese fue el momento y ese fue un lugar.